Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. El deseo se ha convertido en ley y un deseo absolutamente emotivista. La Iglesia, desde su precioso magisterio sobre la afectividad y la sexualidad, iluminada por la Escritura, el Génesis y el Evangelio, y también por el magisterio de la Iglesia, especialmente por la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, ilumina a los jóvenes y a los adolescentes para que se reconozcan y se amen tal como son, y no necesiten rechazar su identidad y elegir una a su libre albedrío. Pero no solo la Iglesia, sino que recientemente, desde distintas instancias civiles, se levanta la voz para denunciar esta mentira que provoca graves daños. Hace unos días tenía la oportunidad de asistir a una conferencia titulada Soy quien decido ser, en la que unos profesores universitarios de Asturias, autores del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, daban la señal de alarma y sostenían, afirmaban, que se está produciendo un auténtico contagio social. Las redes sociales, fundamentalmente también los espacios televisivos, series y películas, están provocando que muchos adolescentes que experimentan alguna dificultad con su propia identidad, vean en la transición de género, en el cambio de sexo, una solución a sus problemas. Hasta que comienzan esa transición, empiezan a recibir fármacos que bloquean su desarrollo natural y, a veces, también incluso operaciones quirúrgicas. Cuando llegan al punto de destino, se dan cuenta de que su insatisfacción no ha desaparecido y la decisión que tomaron, en algunos casos irreversible, no da solución a sus problemas. La agrupación AMANDA, de madres de adolescentes con disforia acelerada, ha denunciado que en más del 85% de los casos de adolescentes que recurren a una transición de género, existe una patología psicológica por debajo que no ha sido tratada ni diagnosticada antes de realizar el proceso de transición. Aunque vayamos contra corriente, debemos mantenernos firmes en la verdad y en la esperanza. Al final, la verdad padece, pero no perece. Así que, aunque seamos un poco como San Juan Bautista, voces que claman en el desierto, no dejemos de hacerlo. Nos lo agradecerán muchos que, viendo que sus deseos hechos leyes, no satisfacen sus anhelos más profundos y volverán a buscar en su corazón, ojalá también en la Iglesia, en el Señor, la identidad profunda, el amor que necesitan para ser felices tal como son, sin necesidad de autodefinirse de un modo determinado. Confiemos en ello, sigamos rezando y anunciándolo, aunque cueste resistir, porque estamos convencidos de que con el Señor lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.